Los sistemas de gestión están demostrando ser grandes aliados de las organizaciones que quieren mejorar su desempeño en áreas como calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Aunque abordan áreas distintas, comparten la estructura de alto nivel. Por ello, para optimizar su gestión, cada vez son más las organizaciones que optan por integrarlos. De hecho, la reciente publicación de la ISO 45001 va a facilitar aún más esa integración. ¿Cuáles son las claves para hacer una correcta integración? Bueno, el primer paso para aquellas organizaciones que tienen varios sistemas de gestión es decidir qué sistemas quieren integrar y analizar las metodologías implantadas. Después tendrían que designar a una persona responsable del proyecto y en función de la complejidad y de la magnitud del proyecto, pues también sería conveniente crear un comité integrado por todas las personas responsables de los distintos departamentos o los procesos o sistemas que se vayan a integrar. Después, a continuación, crear una planificación, esto es, un cronograma con unos plazos, unos responsables y la documentación que se vaya a generar. Y por último, es muy importante la comunicación, comunicar a todas las personas implicadas en este nuevo proyecto cuáles van a ser la nueva documentación, la nueva estructura o incluso las nuevas funciones asignadas. La estructura de alto nivel de las normas ISO de sistemas de gestión facilita la integración porque elementos como consideración del contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación y evaluación del desempeño son comunes. El gran reto en la integración es el control operacional. Hay muchas maneras de materializarlo. Por ejemplo, en el proceso de compras se pueden considerar requisitos ambientales asociados a la adquisición de productos o servicios y también los riesgos asociados a todos esos productos y servicios. En los procesos de fabricación o de prestación del servicio se pueden considerar pues todo lo que son emisiones, vertidos, residuos, consumos y los riesgos específicos de los puestos asociados a esos procesos y crear una sistemática conjunta. La demanda de profesionales que sepan integrar sistemas de gestión se ha incrementado considerablemente en la última década. El máster de AENOR de sistemas integrados dota de los conocimientos y habilidades necesarios. De hecho, nueve de cada diez alumnos han sido contratados. AÁNEOR DE SAMUELES